y hola que tal sean bienvenidos a un nuevo vídeo que es informativo pero también una magnífica recomendación porque esto va dirigido para los usuarios de windows 10 que aún se encuentran en la versión 20 h 2 dejen decirles que han dejado de recibir soporte justamente desde el 10 de mayo microsoft ya lanzó el primer aviso y de hecho lo hizo desde el mes de febrero y finalmente la fecha ha llegado microsoft dejará de dar soporte a la versión 20 h 2 de windows 10 la cual data desde octubre de 2020 esto significa que aquellos que todavía cuenten con esta versión de sus equipos deberán de actualizar si no quieren perder el soporte por parte de la compañía esto afecta de manera inminente a las versiones pro y home de windows 10 que cuenten aún con esta actualización por otra parte se dice que para las distribuciones education enterprise y lot enterprise el soporte seguirá permaneciente hasta el próximo 9 de mayo de 2023 pero como tal pues déjame decirte que ya se ha finalizado ahora sí ya es un hecho versión 20 h 2 completamente ya no recibirá ninguna actualización de seguridad por lo tanto es importante que actualice tu sistema que pues obviamente estés en la última versión 21 h 2 y es importante siempre que te mantengas al margen con un windows 10 que sea completamente genuino con una licencia que sea completamente original y obviamente ahí directamente paso con esta recomendación porque les traigo este sitio que obviamente ya lo estaba anunciando antes es google 24 licencias totalmente certificadas totalmente genuinas las escuelas puedes encontrar y son diversos software los que puedes adquirir ahí en google 24 déjame decirte que tienen una gran venta de mayo donde puedes adquirir diversos productos windows 10 windows 11 office 2021 hay también licencia para office 2019 un combo entre ambas y puedes adquirir cualquiera de ellas y de hecho toda esta sección ya está el código completamente aplicado y de hecho esta sección ya está el código completamente aplicado así es que estarías viendo lo que es el precio completamente real bueno si le damos por ejemplo en alguna de ellas te dirige directamente a la licencia de windows 10 pro ahí la estarás observando 7 con 42 ya no necesitamos aplicar lo que es el código simplemente añadimos a lo que es el carrito le damos ahí en continuar o vamos a usarla aquí en el checkout para que procedamos ahí y ya después aquí rellenamos lo que es la información aquí esta parte de esta parte estará censurada puedes rellenar la información como tú lo ahí lo prefieras es rellenar lo que es desde la dirección hoy entre no te la envía por correo sino más bien es una información en cuestión de pago y le das ahí en el wallet para que de esta manera te dirija a lo que es el orden del pago donde estará observando los métodos más fiables que es pagar ahí con paypal y paypal enlace con visa y mastercar así es que dicho esto realizamos lo que es el pago ahí así es que se nos vincula a nuestro cuenta de paypal y realizamos lo que es el pago y una vez ya realizado lo que es el pago pues estará apareciendo de esta manera que el orden está completo ahí lo que es el orden del pago puedes ver lo que es los detalles más a fondo en cuanto a lo que es tu dirección lo que te ha llegado ahí que es windows 10 profesional clave para 32 y 64 bits más sin embargo la licencia no te estarás llegando en este apartado porque te estarás llegando a tu correo el cual tienes vinculado con la cuenta de google 24 así es que vamos al correo porque de esta manera te estará apareciendo con esta leyenda entrega del pedido de windows 10 profesional aquí está tu detalle bueno los detalles del pedido el producto de windows 10 la clave de la licencia en la cual ya pues obviamente la puedes copiar y pegar y hay que irnos directamente al apartado en cuestión en windows 11 es completamente diferente windows 10 pero windows 10 es configuración actualización y seguridad en el apartado que dice activación pues ahí en ese apartado aplican lo que es la licencia le da siguiente y te debe aparecer de esta manera que es activar windows y de esta manera pues ya estaría dándole ahí clic en activar para que de esta manera pues ya se reinice lo que es el sistema y te queda un windows 10 21 h2 completamente genuino completamente original sin ninguna clase de dificultad y no hay que estancarse únicamente con estas licencias porque google 24 maneja software completamente exclusivo completamente una tremenda ganga así es que déjame decirte que podemos de hecho aplicar también código un gol de 62 ahí con el 60 gol de 50 y bueno podemos adquirir lo que es aquí otros precios directamente con lo que es vamos a darle por ejemplo un combo ahí vamos a llevar a cabo esto vamos a darle aquí en añadir a lo que es el carrito vamos a darle ahí en llevar a cabo esto para proceder lo que es aplicar lo que es el cupón de descuento y vamos a dar aquí goles 62 para aplicar el código de descuento exclusivo para esta clase de productos vemos que me lo rebaja de 80 hasta 30 dólares una licencia de windows 11 con un office 2019 que prácticamente es lo mismo procedemos a los del pago aquí información que será censurada ahí lo que es el wallet nuevamente lo que es el proceder al orden de la compra nuevamente seleccionar lo que es el paypal y prácticamente todo de manera igualitaria a lo que he mostrado antes con windows 10 así es que de igual modo tenemos otra clase de programas y también el código de descuento para 50 por ciento de descuento en cada uno de estos programas que se pueden adquirir una licencia de windows 11 bueno que te gusta claro que si le damos aquí en añadir al carrito y escribimos aquí escribir ahí por ejemplo goles 50 y le damos ahí en aplicar y vemos que también me lo aplica hasta 41 con 91 para una licencia de 5 pcs con windows 11 así es que ya lo sabes se debe estar dejando los enlaces de el sitio web de google 24 para que apliques y obviamente adquieres una licencia de cualquier software de manera completamente genuina certificada y hasta aquí me va a estar despidiendo nos estaremos viendo hasta la próxima más astutos fuera y y y i 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